Hola, bienvenidos nuevamente a un tutorial más de Arte Manual Mago. Hoy día estaremos trabajando con este tipo de material. Y estos son envases desechables. Lo ocupan para tomar café, refrescos. Está este otro. Vamos a reciclar o reutilizar estos envases. Para que pueda desaparecer, desaparece en lo que es mil años. Pueden imaginarse mil años para que este material se vaya a degradar completamente. Voy a hacer unas lindas macetas pequeñas para cactus y suculentas. Le podemos dar un gran uso a esto. Y también podemos usarlo como para hacer un negocio. Si tenemos un jardín y tenemos cactus suculentas, las ponemos bonitas, pintamos los envases, les hacemos alguna cosita bonita y podemos ofrecer ahí nuestros cactus y suculentas. Yo lo he hecho y me ha funcionado y yo se los recomiendo y así ayudamos a lo que es nuestra madre tierra. Voy a hacerle una carta pesta con papel periódico. Acá tengo pegamento. Preferiblemente usar un buen pegamento de madera diluido con un poquito de agua rebajado. Verdad, con un poquito de agua y voy a empezar a echar en mi superficie y empezamos a hacer nuestra carta pesta. Vamos pegando pedacitos de periódico. Aquí ya tengo uno más avanzado. Me ha quedado de esta manera. Lo cubrí hasta acá. Ya está seco. Y me ha quedado de esta manera. Otra vez aquí vuelvo a marcar. Hay un borde en lo que es este envase y vuelvo a hacer lo mismo. Pero esta vez hacia abajo. Me va a quedar así. Voy a hacer otro en esta parte de acá. Ya me ha quedado de esta manera. Acá le hice el huequito. Lo único que hice fue con mi pistola caliente. Lo introduje acá. E hice el huequito para que drene el agua. Tengo acá un stencil casero. Ramitas de bambú. Y quiero ubicarla de esta manera. Vamos a hacer un estarsido. En esta parte de acá. De lo que va a ser nuestra maceterita. Con una esponja empiezo a aplicarla. Estoy aplicando un verde ocre. Me ha quedado de esta manera. Voy a ubicar otra en esta parte de acá. Y las que me alcancen. De esta manera me ha quedado. Ahora voy a proteger dando una capa con un barniz al agua. Aquí tengo mi segunda propuesta. Tengo aquí mi envase. Le di una capa de gesso. Una capa de imprimación. Voy a aplicar una pintura acrílica blanca sobre ella. Una vez seco. Ya nuestro envase. Voy a ocupar imágenes. En este caso voy a utilizar calendario. Para hacer un falso mosaico. Con esta imagen. Lo que vamos a hacer con esta imagen. Es que vamos a hacer. Vamos a sacar pedacitos. Pedacitos. Vamos a aplicar pegamento. Y en este caso. Si se fijan. Acá logran apreciarlo. Acá trae un bordecito. No voy a poner desde ahí. Y tampoco desde acá. Porque acá voy a pintar en un solo color. Y acá también. Vamos a comenzar. De donde empieza. De aquí para acá. Aplico mi pegamento. Y ubico. La agarro con el pincel. De esta manera. Aplicamos suficiente pegamento. Esta la voy a ubicar acá. Así va quedando. Nuestro mosaico. En este envase. Continuamos. Echando pegamento. Vemos que vamos dando. Una distancia. Sobre cada pedacito. Que vamos aplicando. Para dar el efecto de. Falso mosaico. Pego ahí. Ya terminé. De esta manera. Nos va a quedar. Miren que bonito. Ahora lo que voy a hacer. Es que con pintura. De este color. Turquesa. Voy a dar. Lo que son. A pintar. Esta orillita. De acá. Y la orillita. De acá. Una vez ya pintadito. Me ha quedado. De esta manera. Vean que bonita. Voy a esperar. Que seque la pintura. Ya una vez seca. Voy a. Aplicar mi barniz. Para proteger mi trabajo. Acá en nuestra próxima. Maceta. Lo que voy a hacer. Es. Hacer lo siguiente. Acá estoy trabajando. Con. Cáscaras de huevo. Voy a pegar. Cáscaras de huevo. En toda. Mi macetera. Lo en todo. Mi vasito. Mi vasito descartable. Para esto. Lo que vamos a hacer. Es que. Al huevo. Le vamos a quitar. La capita. Que trae por dentro. Lo que voy a hacer. Es hacer. Quebrar. Haciendo pedacitos. Mi cáscara de huevo. Y voy a ir. Pegando. Pedacitos. Pedacitos. Con la misma técnica. Como hicimos. Con el mosaico. Con la revista. Con el falso mosaico. Aplico pegamento. Aplico pegamento. Y voy ubicando. De esta manera. Ya nos va quedando. Nuestro envase. Ya solo me falta. Este pedacito de acá. Para terminar. Una vez. Ya hayamos terminado. De colocar todo. Lo que son las cáscaritas de huevo. Vamos a dar. Una capa. Con pegamento blanco. En todita. Lo que es la superficie. Para que pegue. De un mejor acabado. Y pegue. Muy muy bien. Lo que son las cáscaritas de huevo. Una vez ya seco. Todo lo que es. Nuestra. Cascarita. Voy a dar una base. Con pintura acrílica blanca. Una vez ya seco. Lo que es. La pintura que le aplicamos. A nuestro. A las cáscaritas de huevo. Voy a aplicar un color. Mostaza. Hecho en la esponja. Coloco un poquito en la esponja. Descargo. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren que bonito efecto el que me está dando. Como si fuera un craquelado. Piedritas. Vean que lindo. De esta manera nos ha quedado lo que va a ser nuestra maceterita. Miren que precioso. La parte de acá. Le voy a dar un color marrón o café. Toda la orillita del envase. Así nos ha quedado. Esto. Ya lo único que queda. Es darle una base. De barniz al agua. Ya una vez pintado nuestro envase. Con pintura acrílica negra. Vamos a hacer la técnica de puntillismo. Voy a empezar en la partecita de acá. Hacer puntitos. Acá ya llevo dos filas. De puntitos. Ahora voy a ocupar. Uno más grueso. Este lo voy a hacer con los puntos un poquito más grandes. Ya hice mis dos hileras. Mis dos filas. Con el rosado. Otro tono de rosado. Ahora voy con un punto. Pinta punto. Más grande que este. Y voy a aplicar un color púrpura. Acá ya terminé. Mis puntos. Voy a esperar que seque un poquito. Y voy a hacer. Unas flores. En estas partes de acá. Acá hice unos puntos. Grandecitos. Con la parte de acá. De mi pintapunto. Va a ser el centro de mi flor. Acá ya hice una. Voy a hacer aquí otra. Quiero que vean. Con un pintapunto. Con uno de los que estuvimos usando. De acá. Voy a empezar a hacer puntitos. En la parte de acá. Puse un medio punto. En blanco. Y vamos a hacer esto. Una media flor. Con un pintapunto más pequeño. Voy a hacer esto. Una media flor. Y en el centro del blanco. Voy a poner un puntito. Rosa. De esta manera. Nos ha quedado. Nuestra maceta. Con técnica de puntillismo. Miren que preciosura. Ya solamente. Voy a aplicar. Mi barniz. Al agua. Aquí tengo mi siguiente envase. Y lo vamos a hacer con la siguiente decoración. Aquí tengo unas. Unos dibujos de. Para sacar este stencil. Ya saqué. Otros acá. Los pasé sobre la hoja. Voy a recortarlo. Y voy a sacarlo. Los moldes. En cartón. Aquí ya recorté mis piezas. Vuelvo a hacer lo mismo. Paso. Sobre el cartón. Y voy a recortar. Una vez ya recortado. Mis piezas. Las pegué. En lo que va a ser mi maceta. Las pegué con. Silicón líquido. Acá voy a pintar. Todo. En un color. Crema. Por toda. Lo que va a ser la maceta. De una a dos capas. Ya una vez seco. Nos va a quedar de esta manera. Ya todo pintado. Quiero que vean lo que he estado haciendo acá. El efecto que me va dando. Lo que estoy haciendo es con una esponja. Y un color marrón o café. Cargo la esponja. Y la descargo. Y voy haciendo esto. De manera circular. Y por los bordes. De manera circular. Aparte que el envase trae como unos calados. En forma de hojita. Y da un efecto muy bonito también a la vez. Nos ha quedado todo de esta manera. Vean que bonito efecto. Ahora con brocha seca. Le estoy dando. Le estoy dando con brocha seca. Con un tono color turquesa. Cargo y descargo. Y paso encima. Y de esta manera. He terminado. Falso mosaico. Un craquelado con. Cáscaras de huevo. Aquí tengo este. Con puntillismo. Carta pesta. Con carta pesta. Y con esténcil. Con técnica de estarcido. Esta ya la tengo. Que está vendida. Esta también. Y podemos hacer. Un bonito negocio. Con esto. Reciclamos. Vendemos plantitas. Vean que lindo. Pónganme sus comentarios. Si eres nuevo. Si no te has suscrito. Suscríbete. Denle me gusta. Compartan el video. Para que muchas otras personas. Se animen. A poder. Y hacer. Esta linda manualidad. Reciclando. Que es muy importante. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo tutorial.